Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Como sabemos, por esta crisis provocada por la pandemia del coronavirus, ningún gran club europeo va a ser capaz de gastar tanta millonada como gastaba antes. Y aún así, nuestro Barça va a ser el club que más va a invertir en fichajes para la próxima temporada. Aproximadamente unos 120 millones de euros, en dos cracks. Un delantero nato y un centrocampista polivalente. El delantero va a ser nada más y nada menos que Lautaro Martínez. Una fuente italiana muy importante acaba de afirmar que el Barça ya tiene prácticamente fichado al canal argentino. Como ya sabemos, el acuerdo con el jugador es total y con su actual club, el Inter, está casi cerrado. Y la operación va a ser la siguiente. 60 millones de euros más dos jugadores del Barça. Se está hablando de Nelson Semedo, de Junior Firpo, de Arturo Vidal, hasta de Rakitic. Pero yo os puedo confirmar que Nelson Semedo no se va a mover del Barça este año. Y va a seguir como mínimo un año más. Lo cual es una muy buena noticia. Y el segundo jugador, que es centrocampista, es el jugador de la Juve, Pjanic. Y ahí es donde viene la sorpresa. Hace poco se estaba hablando de terueques, de jugadores también que pueden entrar para abaratar el coste del crack bosnio. Pero la última noticia es que el Barça ya no quiere usar ningún terueque. Y va a pagar unos 50 o 60 millones por el centrocampista. Y esos dos jugadores, probablemente, salvo sorpresa, como sabemos que en el fútbol siempre hay sorpresas, salvo sorpresa, van a ser los dos únicos fichajes del Barça para la próxima temporada. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.